Todo pasa y todo queda Pero no no hay que pasar No estar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca pensé ni la gloria Y ni dejaré la memoria Pero no es mi canción A todos los mundos suscibles Y a todos los ingestibles Y de Chocomontax de Caguay Me gusta verlos pintarte El sol y gran arbolar Bajo el cielo se intenta Solentamente quebrar Nunca pensé ni la gloria Y ni dejaré la memoria En los hombres mi canción Tu caminante son tus huellas Soy camino y nada más Caminante no hay caminos Hasta el camino para andar Cuando se hace el camino Y al volver a la vista atrás Se ve la vuelta que no pasa Volver de prisa Caminante no hay camino Hasta el camino Y a todos los pagos ¡Vamos! Caminante no hay caminos Y a todos los cordones Y al volver a la vista ¡Vamos! ¡Vamos! se esconde el pueblo de un país vecino a la beca se le vieron llorar caminante no hay camino ya se camina al andar porque a muerte perro de los cuando se muero mi vida 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 caminante no hay camino ya se camina al andar porque a muerte perro de los porque a muerte perro de los porque a muerte perro de los que se muero mi vida que se muero mi vida que se muero mi vida